Hola amigas lindas y bienvenidas todas a nuestra última vlog aquí en Guatemala. Primero que todo quiero decir que estoy tan agradecida por haber podido pasar este tiempo en Guatemala. La verdad es que fueron tres meses tan increíbles y yo sé que me los disfruté al cien porque estaba a la par de mi hija, mi esposo. En estos meses nos pudimos acercar más como familia y la verdad me siento tan agradecida, agradecida con todos ustedes, con Dios. Cada persona que hizo posible este viaje, estoy tan agradecida con Guatemala, la cultura, la comida. Cada persona que nos hizo un plato de comida, que en cualquier momento nos ayudó. Gracias, gracias a todos y siempre por su apoyo les digo que gracias. Les quiero aclarar algo porque en un video pasado dije que había pasado las dos semanas muy muy difíciles. Y amigas es cierto, mucha gente me estaba criticando pero no es lo que piensan. O sea, no es nada que ver con Guatemala o que me quería ir para mi casa. Si no es que nos enfermamos otra vez. Tenemos como un mes de estar enfermos. Cosa tras cosa tras cosa. Y amigas es solo difícil no estar en tu país, en tu casa, con tu familia y tener tu bebé enferma. Y no solo Rosalía se enfermó, pero yo también a las dos nos dio diferentes infecciones. No voy a entrar en detalles porque bueno, esas somos nosotras. I love you. Llegó a un punto donde tuvimos que llevar a Rosalía al hospital a la una de la mañana. Y ustedes que están en otro país, o sea, si algunos de ustedes viven en Estados Unidos y no es su país o en otro país. Es que estar fuera de casa es difícil. Yo en mi casa sé cuando pasa algo, cuando la nena se enferma, la puedo llevar con su peatra. Sé dónde está el hospital. Pero está en un lugar donde no conozco y solo hace las cosas más difíciles. También me da mucha ansiedad, pero siempre, siempre confío en Dios con nuestras vidas. Yo sé que Él está viendo, está del lado de nosotras siempre. Y cuando Dios está con nosotras, ¿quién puede contra nosotras? Nadie. Entonces yo sé que estamos en las manos de Dios y vamos a estar bien. Si algunos de ustedes pertenecen también de ansiedad, saben de lo que hablo. Es algo que es muy difícil de controlar y bueno, esta que nos estábamos enfermando mucho me causó mucha ansiedad. Y lastimosamente tuvimos que pasar por eso estando en Guatemala. Pero aparte de eso, me divertí tanto. Desfruté al sea en Guatemala. Pude conocer lugares que nunca he ido en mi vida. Y más, hasta más especial que pude estar con mi hija y mi esposo como familia. Conociendo, viajando. Fue tan bonito la comida. Ustedes saben, me encanta la comida de allá. Puedo extrañar tanto mis tortillas, mi jugo de naranja, tamales navideñas. En mi canal siempre les comparto de mi día a día, como es ser ama de casa. Pero si ustedes vieron los videos en el canal de Miguel y Megan, logramos hacer muchísimas cosas. Entonces, gracias a todos. Gracias, Guatemala. Siempre este país va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Lo voy a extrañar mucho, pero no es un adiós, sino un hasta luego. Ahorita esos fueron nuestros últimos días en Guatemala. Pero ya, ya es hora de regresar a casa. Hola, amigas lindas. Muy buenos días. Ay, amigas, me siento tan sentimental. Tan, siento tantas cosas, siento sentimientos encontrados. Les cuento que, como pueden ver por el título del video y todo, que ya vamos a regresar para Estados Unidos. Ya vamos para nuestra casa. Mañana vamos a salir en avión. Y les cuento, por si no se recuerdan o por si no vieron el video en el canal de mi esposo y yo, donde les explicábamos por qué estamos regresando en diferentes fechas. Porque mañana yo voy a regresar para nuestra casa con solo Rosalía. Vamos a ir solo nosotras dos y Miguel nos va a llegar en un ratito. Pero eso nunca, nunca fue en plan esto. Siempre, siempre teníamos planeado cuando compramos los boletos y todo, íbamos a venir a Guatemala juntos y regresar a Estados Unidos juntos. Así compramos los boletos. Comprábamos todos los boletos de una vez, de ida y de venida. La noche antes de que íbamos a viajar a Guatemala, yo estaba haciendo un check-in en mi teléfono como registrándonos y todo para el vuelo. Me dejó hacer un check-in para Miguel, pero no me dejó hacerlo para mí y Rosalía. Porque decía que el viaje era más largo de 90 días. De 90 días. Y para eso teníamos que tener una visa. O sea, que es cierto, los extranjeros solo se pueden quedar en Guatemala 90 días. Cosa que nosotros sabíamos, ¿verdad? Entonces, puedes hacer una de dos cosas. Cuando ya estás aquí, puedes aplicar para la visa. O puedes salir del país. Íbamos a ir tal vez a México, a El Salvador, donde sea. Salir del país y volver a entrar. Y así se renueva los 90 días. Empiezan de cero. Entonces, ese era el plan, ¿verdad? O sea, más probable íbamos a llegar aquí, sacar la visa y todo ya estando aquí. Y eso hubiera funcionado si no hubiéramos comprado ya los boletos para regresar a Estados Unidos. Como ya teníamos planeado el vuelo para regresar a Estados Unidos, Melerolínea dijo que no nos iba a dejar volar sin la visa. Porque es obvio que vamos a quedar más de 90 días. Es bien confuso, pero la verdad no nos iba a dejar viajar como ya teníamos comprado los boletos de regreso. Y eran más de 90 días. No nos iba a dejar viajar sin tener esa visa adelantada. Ya era como de último momento porque era la noche antes de que íbamos a viajar. ¿Qué hacemos? Podíamos cambiar nomás la fecha que íbamos a regresar. Y sí nos costó un poco más, pero no era como perder todo el boleto, ¿verdad? Entonces, eso económicamente y todo fue la mejor opción. Yo sé que todos van a tener soluciones para ese problema, pero en el momento que era la noche antes de que íbamos a viajar, fue lo único que pudimos hacer. Está bien, está bien conmigo. Está completamente bien. Estoy emocionada para ir para mi casa. Pero como les digo, siento sentimientos encontrados. Acabamos de pasar la Navidad aquí. Entonces, amigas, ahorita estoy empacando. Tengo un desorden porque se acaba de pasar la Navidad. Quiero arreglar todo, empacar todo. Miguel se llevó a Rosalía. Fueron a lavar el carro. Entonces, ¿para qué puedo empacar? Entonces, voy a empezar a empacar más. Muy buenas noches, amigas. Ahorita les voy a entrar. ¿Sí? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? Ahorita les muestro las maletas, pero ya las alisté. Venga, ahorita fue donde su familia, porque aquí no tenemos peso. Y dijo, ay, ¿qué tal si pesan demasiado mis maletas o algo así? Me dijo, mejor voy a ir rapidito, rapidito, dijo, a traer el peso. Y así podemos pesar las maletas. Entonces, nomás llega él que vamos a pesar las maletas y les muestra, amigas. Pero quería decir muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir esa experiencia conmigo, con nosotros, de nuestra experiencia en Guatemala. Muy buenos días, muy buenos días, muestre de tu muñeca. Show me your baby. Show me your baby. Baby. Muy buenos días, muy buenos días, amigas. Ya es el día del viaje. Ya llegamos al día. Tenemos todo listo. Les voy a mostrar. Anoche, como les dije que íbamos a hacer, pesamos las maletas. Y el mío que solo puede pesar 50, pesó 59. Entonces, tenía que quitar un montón de cosas. Voy a dejar alguna de ropa aquí, lo que no mucho uso. Y si mi gana tiene espacio, me lo va a traer. Y si no, pues, ya se perdió. Pero, está bien, ¿qué más puedo hacer? Tengo tres maletas que voy a llevar. Este que es como mi carry-on, o sea, lo que puedo llevar en el avión conmigo. Pero, ojalá, y me dejan chequearlo. De veces, dejan que lo chequees de último momento. Y ellos se lo llevan porque no quiero llevarlo. Llevo mi mochila con todo. Juguetes, snacks, pañales, ropa extra. Cosas para la nena. Llevo esto para cargar a la nena. Llevo esto con cosas importantes. Llevo esta maleta que es de la nena. La dejen que ya tiene uno chiquito que no puede pesar más de 24 libras. 25. Y pesa 25 exactos. Y llevo esta, la grandota. Que pesa bastante. Pero, eso, anything y la rosada. No los voy a tener que llevar conmigo a mano. Si no, los hacemos check-in. Y aparte, lleva la silla de la nena. Para el carro. Y su carruaje. Hola, amigas lindas. Ya estamos en casa. O sea, la casa de mis papás. Porque a mi casa ni he ido. Llegamos ayer a la una de la mañana. Gracias a Dios nos fue re viento el viaje. Había tanta gente que nos ayudaron. Creo que siempre cuando ven a alguien con un bebé. Alguien que va sola con una bebé. Más que todo. La gente ayuda, ¿verdad? La gente es buena. Entonces, gracias a Dios. Ya llegamos. Rosalía está durmiendo. En lo que ella está durmiendo. Yo voy a hacer caldo porque a ella le gusta comer mi caldo o sopa de verduras que hago. Entonces, así quizás no va a querer cenar hoy. Entonces, vamos a hacer caldo y les voy a hablar un poco de cómo nos fue en el viaje. Les cuento, amigas, que desde un principio cuando me dio cuenta que iba a tener que viajar sola con Rosalía. Me mantuve con una actitud positiva. Yo sabía que iba a haber momentos como donde ella se pudo cansar o desesperar. Pero eso es parte del viaje. Es parte de la vida. Y yo más que todo estaba emocionada. Lo vi como una aventura para ella y yo. La primera vez que viajamos juntas y solas. Entonces, la verdad fue mucho mejor de lo que pude haber esperado. Fue solo un momento donde se despertó, desesperó un poquito. Pero es porque estaba cansada. Porque estuvimos viajando por muchas horas. Salimos de la casa en Guatemala tipo 9 de la mañana. Y llegamos a nuestra casa en Estados Unidos hasta la 1 de la mañana el siguiente día. Entonces, fue un viaje muy largo, pero muy especial. Bueno, amigas, ya está cocinando mi canto. Pero solo quería agradecerles. Gracias siempre por tanto amor hacia nosotras. Te queremos muchísimo. Gracias por sus oraciones. Yo también estoy hablando por todos ustedes. Y yo sé que ese tiempo del año, la Navidad, Año Nuevo, puede ser un tiempo muy bonito, pero también muy difícil para muchos. Entonces, todos están en mis oraciones. Las queremos mucho. Dios me las bendiga siempre. Y nos vemos en el próximo video.